Pero viene la Semana Nacional de Vacunación del 23 al 29 de marzo. Esto es una semana intensiva de vacunación. Van a participar la Asociación de Médicos Veterinarios en sus clínicas. Van a participar vacunando gratuitamente toda esa semana, independientemente de los puntos que vaya a haber de vacunación, en el antirrábico, en las colonias, en el centro de salud. Pero tratamos de hacer la mitad de lo del año, la mitad de vacunación, que son alrededor de 20 mil dosis que se tienen que aplicar de enero a marzo. Entonces ahorita ya estamos trabajando en eso. Y después de la Semana Nacional de Vacunación, comienza el programa de esterilización. Este es un programa de esterilización gratuito, que ya tenemos tres años haciéndolo. Nos ha dado buen resultado. Y ya tenemos una gran cantidad de personas que se han anotado para poder esterilizar a sus mascotas en abril. Vamos a comenzar. Igualmente, en todo el mes de abril van a estar participando las clínicas privadas. Y después del mes de abril nos quedamos en el antirrábico cumpliendo con este programa. Pero queremos llegar a 407, que es lo que nos marca de meta. Pero si tenemos material para poder seguir esterilizando, lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!